Hola, vamos a grabar algo nuevo que llegó, ya me moría de ganas y lo abrí, pero todavía no lo he logrado terminar de abrir Vamos a ver, en esta ocasión, vi algo muy interesante Ay, no, no, terminé de abrir Espérame, vamos a abrirlo A ver, aquí, aquí, aquí Oh, Dios, ya viene, ya viene, ¿qué es? ¿qué es? Como los niños chiquitos, nos morimos de ganas por abrirlo Un pedazo de cartón, perfecto No, viene aquí una nota, dice Gracias, te invito a conocer las diferentes colecciones de stickers Muy bien A la mecha, no puedo creerlo, miren Se me ocurrió pedir estos para ponerlos sobre las tarjetas de débito O las tarjetas de membresía Y a la mecha, voy a hacer la envidia del barrio con estas Cuando ya me muero de ganas, voy a ir a comprar a la tienda y que me digan Inserto su tarjeta y voy a sacar mi credencial de licencia De conducir de fondo de bikini Don Cangrejo Este me vino repetido El de Patricia Estrella Perfecto Boca Esponja Y este, que yo creo que el más chingón es este Bueno, a muchos les gustará Boca Esponja, pero la neta El más chingón es este hombre serio Mr. What's it to ya Bueno amigos, denle like y suscríbanse Ah, voy a ponerle una tarjeta para ver como queda Permítanme Ok, ya se lo puse a mi tarjeta Y ahora sí, llegó el momento de ir a la tienda y comprar Espero que les haya gustado el video amigos Recuerden suscribirse y darle like, like, like por todas partes Saludos a todos y nos vemos